Estamos en la 99.9, estamos desarrollando la información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Está en línea Jorge Fría. Jorge, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, ¿cómo le va a usted? Bien, si me tengo que llevar por lo que me contaron del barco gemelo del que usted vino desde España, me dicen que es más o menos como una nave espacial, que se manejan con un joystick, ¿es cierto eso? Sí, sí, tiene unas particulares interesantes. No son gemelos, son parecidos, construidos en el mismo astillero, pero exactamente iguales. Y en este caso también tiene algunas particularidades porque el capitán y el personal de máquinas de la empresa del Grupo Balastro trabajaron conjuntamente con los técnicos del astillero Armón, un astillero que está en España, en varias ciudades, pero en este caso del barrio Alejandra primero fue construido en el puerto de Urela, en Lugo, y trabajaron para poner en funcionamiento ciertas áreas a su gusto, a su comodidad, es decir, que tiene bastantes áreas que son distintas a las que fueron construidas en el José Américo. Del exterior no son iguales y en el interior tampoco tiene esas particularidades, pero sí, son un buque molando, obviamente, como cualquier herramienta, en este caso de trabajo, construcción nueva, cero kilómetros, con mucha tecnología, y bueno, para lo que tenemos en la Argentina, que es un promedio de buques de antigüedad de 35 años, tener un buque de este tipo, obviamente, que marca una diferencia importante, a mi gusto, ojalá que tanto el José Américo como el María Alejandra primero, marca un antes y después, en la flota de buques de pesca en la Argentina, que debían tener un tiempo de antigüedad, obviamente había que establecerlo, teniendo en cuenta que es una actividad que genera dinero y que en tantos años de explotación los armadores debieran ponerse a construir buques mientras tanto, ¿no es cierto?, y renovar las flotas y dejar de traer buques que ya tienen sus años en otros puertos, porque eso también tampoco es bueno, ¿no es cierto?, hay mucha flota que el mar argentino o nosotros, los pescadores, consideramos que son barcos interesantes, barcos buenos, como se dice, pero son bancos viejos también traidos del exterior, y obviamente que si determinadas políticas cambiasen, también sería muy importante que los buques se construyeran en los trilleros argentinos, ¿no es cierto?, pero desde el punto de vista nuestro como trabajadores, nosotros necesitamos barcos nuevos, construyan donde se construyan, así que no podemos dejar de ser objetivos en ese sentido, decían, obviamente insisto que se redicen acá, pero para determinadas cuestiones, que por lógica tiene que ver con las cuestiones impositivas, nadie construía un barco fuera del país y le fuera conveniente hacerlo aquí. Sí quiero decir, y esto lo he hablado con muchos, con varios, con muchos técnicos gastilleros, que los barcos se pueden construir aquí sin ningún problema, estamos preparados para hacerlo, si las cosas que puedan faltar se importarán como en cualquier otra área de construcción, pero bueno, la cuestión más pasa por lo impositivo. El buque, José Luis, está integrado en distintas cuestiones que son de mi interés, con respecto a la seguridad, con respecto a la habitabilidad para la tripulación, y finalmente también para el objetivo final de un buque de pesca, para la calidad del producto que se produce, cumplimentaría con estas cuestiones que a mí me interesan, ¿no es cierto?, en parte del viaje que realicé, por el cual le agradezco muy particularmente a Alberto Balasto por su generosidad y al capitán Enrique de Rosa, de haberme permitido realizar este viaje, tenía unas contrataciones personales, pero para los pescadores traer un buque desde otro país nos resulta muy atractivo y esto había quedado pendiente en mis 20 años de haber navegado, así que se presentó esta posibilidad, así que cumplí con esa necesidad personal, pero también tenía que ver con esto de conocer en 20 días de navegación lo atractivo de poder contar con una herramienta de trabajo, insisto, con seguridad láutica, con buena habitabilidad para la tripulación y con finalmente tener una herramienta de trabajo. No, me imagino que haber hecho, para un marino pescador, haber hecho un cruce del Atlántico tiene que ser una experiencia más que interesante, porque además es distinta con respecto del desarrollo general del trabajo que ustedes hacen. Lo que sí digo es en relación a esto, ¿no?, se traen dos buques de última tecnología, más allá de la discusión si miden 42 metros, 43 metros, que la verdad que no me escapa a mí la importancia de ese debate, lo que sí digo es que consolida un perfil de producción en los congeladores, pero por otro lado tenemos la otra flota, que es la flota fresquera, que todavía sigue siendo mayoritaria, 60 barcos fresqueros están partiendo hacia el sur, hay una luz de alerta otra vez para la actividad en el puerto de Mar del Plata y la propia razonabilidad de seguir insistiendo en el puerto de Mar del Plata como principal puerto pesquero de la Argentina, ¿no? Bueno, lo he dicho ya en varias oportunidades, Mar del Plata hace muchos años, muchos años, en realidad es un puerto de desembarco, porque las capturas se realizan en la Patagonia, soy quien sostiene que hace tiempo la pesca se debió haber trasladado a Patagonia, los buques de altura debieron haberse trasladado a Patagonia y me recordás una reunión que tuve con armadores y me hablaban de las dificultades que tiene la Patagonia para trasladarse a operar allí cuando en un almuerzo compartimos y intercambiamos ideas en la asociación, que tuve la iniciativa de invitarlos para esto, para cerrar su opinión, y bueno, rechazaron de plano trasladarse a la Patagonia, sin embargo, ante el interés y el valor económico del langostino, se trasladaron, ya varios años que lo vienen haciendo, quiere decir que es posible, siempre termina siendo una cuestión económica, por esto de los costos, el navegar un buque, para que se me entienda, para ir a pescar a la Patagonia y venir a desembarcar en Norte Plata, demanda un promedio de 3 a 4 días de navegación sin pescar, simplemente pescando, navegando, perdón, y esto es un costo que separa sobre el mayor de los costos que es el combustible, entonces, pescando en los puertos patagónicos a 6 horas, 6, 7, 8, 10 horas de donde está el recurso, y descargando en los puertos patagónicos, obviamente vamos a originar esta cuestión de costos de manera importante, lo que sí, obviamente, no es tan sencillo, esto hay que generar una logística de trabajo nueva, distinta, por eso muchas veces he dicho refundar la pesca, que tiene que ver con mejorar los puertos en la Patagonia, los gobernadores de los puertos patagónicos deben intervenir en función de costos, los gremios también debemos ser participativos de esta cuestión, se debe descargar parte de la producción de la Patagonia y parte de traerlo a Mar del Plata, yo hablaba de una línea de cabotaje para, obviamente, pensar no siempre los costos, pero bueno, son ideas que quienes tienen la facultad de poder para desarrollarlo no suelen ni siquiera ponerse a debatirlas, la cosa pasa por ahí, la realidad es que, te retengo, ir a buscar un producto como el langostino, obviamente, ni aquí ni en la Patagonia, va a ser un generador de trabajo para los trabajadores de tierra, esta actividad se concentra en los que navegamos y en los que descargan, después, en los buques que traen el producto congelado directo para exportar, no genera ningún tipo de incidencia en los costos laborales en tierra, y el producto fresco, tenemos la otra arista que el sector empresario hace unos años viene congelándolo en bloque y llevándolo a producir a otros países con un menor costo, o sea que ni siquiera estamos pudiendo solucionar esa cuestión de traer un producto de alto costo con un menor costo, porque ir a pescarlo con los buques de la Patagonia ya dice que tiene menor costo para la operatividad, pero no obstante esto, se saca del país congelado en bloques para que ni siquiera se le permita al trabajador argentino poder devenar, que se llama, quitarle la cabeza al langostino y pelarlo o no pelarlo, pero por lo menos parte, un semiproceso sería, no sería un proceso total, pero no deja de ser un trabajo. Sí, bueno, ahí yo tengo entendido, a ver, lo voy a poner en estos términos, me dijeron que exportarlo en bloque como se exporta implicaría un valor de, no sé, creo que 3 dólares la pieza, y hacer ese trabajo de sacar la cabeza y no sé qué más, lo podría llevar a 8 o 9, para un precio que en el mercado internacional puede estar entre 18 y 30. Me parece que tenemos un problema de mentalidad, ¿no? A medida de los problemas que podamos tener. Sí, es un problema de mentalidad, por eso digo, es de concientización, ya digo, José Luis, acá nunca se pone la lupa sobre que se trabaja sobre un producto natural, un recurso que no hay que sembrarlo, porque lo siembra Dios, nosotros realmente no lo aprovechamos, en esta extracción que hace el hombre, no lo aprovecha como debe ser, desde los distintos gobiernos, y no me paro sino en el presente, sino en todos, realmente, mirá, algo que me sorprendió de este viaje fue ver, una cosa es saberlo, verlo en películas, o por el ambiente en el cual yo me muevo, ver la cantidad de buques, de transporte que hay en el mar, desde España aquí, me cansé y me impresioné de ver la flota de ultramar, que transporta la generación, las producciones de los distintos países, ¿no? Es impresionante, y Argentina está rodeada de mar, tenemos el Atlántico de un lado y el Pacífico de otro, y no se entiende que sea el agua, el medio para aprovechar mayor la producción del país, ¿no es cierto?, las riquezas naturales, el transporte, etc. No lo estamos viendo así, entonces no se le presta la atención a esta actividad como debiera serlo, y por eso, en una actividad que se desarrolló de manera desprodija, de sus orígenes, de los años 70 a la fecha, no se han sentado a trabajar todos los actores, todos siempre, obviamente las miserias humanas siguen prevaleciendo, los intereses personales, y no se sientan a poder encontrarle el sentido de importancia productiva que tiene esta actividad, generador de trabajo, generador de alimento, y solamente nos paramos en recaudar una cuestión impositiva, y esto hace que la actividad siga en desprolijidad, ¿no?, por eso a menudo se ve las opiniones de los distintos sectores que nunca coinciden, obviamente porque no ven la actividad realmente como posee la idea, ¿no es cierto?, hay también, por ejemplo, si se hace vos, estamos hablando de dos unidades productivas en este caso de Nueva, que pasa lo mismo con los buques que se construyen en la Argentina, son las herramientas de trabajo productivas que suelen estar meses paradas porque la burocracia con la que se gestionan los permisos y las matrículas, hace que una herramienta de trabajo que también está produciendo tenga que estar a la espera de que se le genere la matrícula y los permisos para poder operar, todas estas cuestiones que deben solucionar, nosotros salimos de España con una simpleza, con una sencillez, donde se marca que cada uno tiene sus responsabilidades y sabe con qué cumplir, ¿qué quiero decir con esto? Tuve la posibilidad de ver cómo una vez el buque en condiciones, de acuerdo obviamente a los constructores, para navegar, se generaron los trámites administrativos con una ligereza para que simplemente se suelten los cabos y el barco salga a navegar y venga a la Argentina y después, por motivos diversos que tienen que ver con aduanas y demás, el barco viene y tiene que estar acá parado 30 días o, insisto, también le pasa a los mismos los buques construidos aquí para poder ir a operar, estas cosas hay que solucionarlas, son problemas que no se nos está viendo como lo que digo, es una herramienta de trabajo, en este caso va a ser para 36 personas y... Bueno, a ver, imagino yo que lo que pasa con el barco es que habrá que hacer el proceso de desaduanaje, ¿no? Sí, bueno, es un quebradero de cabeza. Lo que estoy diciendo es que se lo gilice. No, no, bueno, no, pero está bien, digo, en líneas generales, es un quebradero de cabeza la Argentina, es un tema burocráticamente, excesivamente complicado, complicado sin sentido, ¿no? Entiendo el tema y además me parece que son las cosas que hay que corregir lo más breve que pueda, Jorge. Roberto me pregunta, dice, los astilleros locales no se pueden hacer esta clase de buques es más caro acá, estimo que por las cuestiones impositivas y demás debe ser bastante más caro hacerlo acá en Argentina. Sí, es lo que dije, igual quizá no me escucho los gente, sí, aparte yo avalo que los buques se construyen acá, por supuesto, he hablado con varios constructores y sin ninguna duda lo pueden hacer, de hecho, el astilleros me pertenece un buque en el cual yo navegué que es el más grande que construyeron ellos, tiene 39 metros, o sea, que lo puede hacer, estos barcos están alrededor de ese metraje, 43, 44, eso quiere decir que se puede construir, el Centro de Bambil, que es un barco que ya tiene más de alrededor de 20 años, si me lo recuerdo, y se pudo construir hace 20 años, quiere decir que el astillero tiene que haber evolucionado absolutamente y poder construir este barco, la verdad no encontré un buque que no se pudiera construir en Argentina, lo que tiene a bordo y cómo está construido, yo entiendo claramente que aquí se puede hacer y la cuestión es esa, es una cuestión de costos, cuánto sale este mismo buque a hacerlo en España y cuánto sale a hacerlo en Argentina, acá todos sabemos que es la cuestión impositiva la que comprime todas estas cuestiones, demasiados impuestos y obviamente la lógica es si yo tengo este barco porque he escuchado no tengo precisiones pero alrededor de los 6-7 millones de euros y acá sin lugar a duda debe valer más si no lo entiendo por qué el empresario va a ir a construir afuera, no tiene ningún tipo de lógica, lo que yo vi a bordo que lo recorrí en 20 días de navegación claramente entiendo que se puede hacer, tiene mucha tecnología y a su líder vale resaltarla que esto es interesante pero se puede instalar también hay en estos castilleros sin duda sin duda el equipamiento la comunicación la seguridad la verdad el tema de las balsas de 3-4 balsas para el doble de la articulación esas cosas que equipos tecnológicos que si no los tenemos se traerán como se trae en celular también se trae en equipo de navegación sondas de multidase o sea tiene alarmas diversas entre las alarmas que tienen controlado el barco torre del puente absolutamente hélices laterales para que me entiendan la gente de navegaciones aunque hay mucha seguridad y esto no es algo que no se puede hacer acá sin lugar a dudas se puede hablando de las balsas permíteme decir algo interesante nosotros estamos trabajando fuertemente con con la perfectiva nacional directamente con el prefecto general Eduardo Oscar Ceno y con quien él ha designado a los prefectos Ruiz y Alvarenga de Polinada y de la Policía de Seguridad Náutica con respecto a atender la seguridad de la navegación y en ese sentido he tenido la grata comunicación el día de ayer de que un pedido que tiene mucha importancia para mí que lo había hecho hace varios años y no pude avanzar en este caso sí es que la Asociación de Capitanes a través de quien decide siendo esto incluye mi propia persona o del general que se encuentra en el momento que se ponga en práctica o cualquier otro delegado vamos a poder estar presentes en el recorrido de las balsas vamos a hacer un acuerdo marco donde cada vez que por vencimiento para que se entienda lo que digo las balsas tienen un tiempo en el cual deben abrirse aunque no se usen y verificarse todos los contenidos que estén en condiciones cuando esto ocurra las empresas o la gente marítima van a tener que informarnos y nosotros designaremos un representante para que esté presente en el momento que se realice constatando que todo lo que sea necesario hacer para reparar esa balsa se haga y esto es porque ha habido muchos casos y en particular del mío propio donde cuando necesité la balsa salvavidas por más que esta estuviera con todos los sellos y todas las certificaciones tanto de la del operador de balsas como de la autoridad de la propia prefectura no estuvo en condiciones la balsa la balsa no se puede utilizar entonces nosotros reclamamos si bien es un derecho del capitán y de toda la tripulación está presente hay circunstancias donde no permite que esto ocurra porque el buque puede tener reparación y ni siquiera todavía tener la tripulación a bordo la tripulación contratada y obviamente la empresa avanza en el acondicionamiento de luz que manda a acondicionar la balsa y bueno lamentablemente las instituciones son las instituciones pero los hombres son hombres entonces se cometen este tipo de delitos así que nosotros reclamamos la presencia de la asociación de capitanes en este caso y de obviamente cualquier gringo hermano quiere estar presente también lo hemos planteado con este criterio queremos estar presente para verificar que lo que se tiene que hacer se haga también quiero resaltarlo que estamos recién un acuerdo marco que nos va a permitir conjuntamente con la prefectura en la próxima semana me reuniré con el prefecto Rodríguez de Mar del Plata para ayunar estas cuestiones y otras que tienen que ver con la capacitación de capital oficiales para todas las cuestiones administrativas que demandan que estar al mundo de un buque normas que se vienen generando y bueno que a veces son tantas que a los compañeros les traen dificultades de llevarla adelante y a lo largo del año en el auditorio de la asociación se van a ir desarrollando estos cursos de la asociación Jorge gracias buena jornada hasta luego muy amable gracias gracias por permitirme extenderme pero era importante decirlo bueno fantástico hasta luego gracias Jorge Frías de la asociación